En el mundo hay cada vez más personas que se ven obligadas a huir de su país de origen. Personas que temen por su vida y tienen que emprender un viaje lleno de peligros para estar a salvo. Y cuando llegan a Europa, la odisea continúa. Tienen que empezar de cero en un país nuevo, con todo lo que ello conlleva. Es aquí donde entra la labor de Ceare Euskadi. Cuando llegan, tienen un hogar durante unos meses para poder descansar y restablecerse. Les apoyamos a tramitar su solicitud de asilo con nuestro equipo jurídico. Les orientamos en la búsqueda de formación, empleo y vivienda. Además, cuentan con la atención psicológica necesaria en esta nueva etapa. También ofrecemos protección temporal a defensoras de derechos humanos en riesgo. Les acompañamos en su proceso y les damos seguimiento cuando regresan a sus comunidades. En Ceare Euskadi también impulsamos espacios de encuentro para fomentar la convivencia y frenar los rumores racistas y xenófobos. Investigamos sobre las causas de los desplazamientos forzados, fomentamos la movilización social y creamos campañas de comunicación para sensibilizar. Tú también puedes colaborar uniéndote a nuestro equipo de voluntariado, haciéndote socia o a través de donativos puntuales. Estamos presentes en Vizcaya, Guipúzcoa y Áraba. Conócenos. En Ceare Euskadi somos refugio. Gracias. 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 Gracias.